Muy buenas tardes fanáticos de YouTube, ¿cómo están? Aquí les traigo un nuevo video del canal, obviamente es Proxtel Mega, ahora bien. Este nuevo video de hoy, pues vamos a seguir con la serie de los presidentes de Venezuela. Esta vez con el decimotercer presidente de Venezuela, Pedro Wall. Voy a hacer como he hecho en las demás biografías. No voy a hablar, pues porque mucha gente se confunde, ¿sí? O me están escuchando o están leyendo la biografía. Los que son nuevos en este canal se estarán preguntando, ahora una pregunta. Primero, primero, antes que nada, tu portada dice tu canal de gameplays, pero está subiendo historia de Venezuela, pues simplemente después de los 100 videos voy a seguir con los gameplays. Así que, así que dice esta información, empecemos con el... Él es Pedro Wall. Su biografía. Su carrera profesional y política laboral. Su etapa independentista. Su literary車. Su propiedad. Suмат Simpandan. Su syllabi. Su literary. SuZe. Su garage. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.